¡Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo la crítica de The Babysitter, una película original de Netflix que se estrenó el día 13 de octubre. Como siempre la crítica es sin spoilers, así que sin más, ¡comenzamos! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! Esa misma noche se despierta de madrugada y descubre en el salón de su casa que su niñera forma parte de una secta satánica. La verdad es que la premisa a priori llama la atención y podría ser el típico producto que no vale nada una vez visto. La dirección corre a cargo de MCG, un director que mucha gente no le tiene gran estima. Lo recordaréis por películas como Los Ángeles de Charlie al límite o Terminator Salvation. A mí la verdad es que esta película me ha gustado bastante, me ha entretenido y la dirección no me ha parecido nada mala. En este caso yo me quedaría con el personaje de Judah Lewis, el de Colin, que es el personaje niño protagonista, y el de su niñera, interpretado por Samara Weaving, que los dos hacen un tándem bastante interesante. Se llevan bastante bien, se nota ese feeling y hace que la película, a pesar de todo lo fantasiosa que es, pueda llegar a ser algo creíble. Entre otros actores tenemos a Bella Thorne, una actriz que tiene muy mala suerte. Recordemos que tiene Amityville Awakening, que se rodó hace muchísimo tiempo y siempre ha sufrido retrasos. También tiene la película Keep Watching, que se rodó en 2014, y a base de retrasos creo que también se estrena este año. Esperemos que tenga un poquito más de suerte en su carrera, porque la verdad es que por ahora nada, pero en esta película en concreto hace el típico personaje cliché de rubia tonta, que está simplemente para que nos haga gracia alguna de las frases que dice. No aporta mucho más. Y luego tenemos a Robbie Amell, que es el primo de Stephen Amell, el actor que interpreta a Arrow. En esta película Robbie simplemente está para lucir palmito, para enseñar abdominales y poco más. Es un personaje que no aporta nada, pero quizás es el personaje más echado para adelante, el que tiene más morro de los que vemos. Después tenemos un par de secundarios, que están bastante bien, pero que tampoco tienen mucho desarrollo. A mí me pareció una película entretenida, es una comedia de terror que no escatima a la hora de mostrar sangre y muertes, es bastante explícita en ese sentido, cosa que yo siempre valoro bastante. No se hace para nada larga, tan solo dura 85 minutos y va bastante al grano, que es lo bueno. Nos presenta un poquito a los personajes de Colin y de su niñera, pero va enseguida al grano. En algunos momentos parecía que estábamos viendo solo en casa, pero en versión sangrienta, y eso está bastante bien. Judah Lewis me ha parecido excepcional en su actuación, y la banda sonora está compuesta por Fotec, que es una banda sonora que la verdad es que no destaca en nada, pero que está bastante bien integrada para las escenas que vemos. En general, es una película muy entretenida, al estilo Death Gasp, que es una película que a mí me gustó mucho y que, por cierto, también recomiendo. Un poco más que decir, si tenéis Netflix y no tenéis mucho que ver, para pasar un buen rato, entreteneros, y sobre todo a los que les guste este tipo de películas, que simplemente está para entretener, no intenta aportar nada nuevo al género, ni intenta ser una obra maestra, sabe perfectamente lo que es, las limitaciones que hay, lo que quiere contar, va al grano y es puro entretenimiento. Yo le he dado un 8 porque me lo hizo pasar bastante bien, y por cierto, hay escena post créditos. Y hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la crítica de la película The Babysitter, una película que yo os recomiendo para pasar un rato divertido. Como siempre recuerdo que esta es una opinión personal, no tiene por qué coincidir con la vuestra, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, de like, comparte y suscríbete para más vídeos, ¡Adiós! ¡Gracias!